Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme De estar seguro y tomar mi decisión Música Hasta aquí llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Todo este tiempo de ver mi desventura No importó nada y hoy ves llegó el final Esta vez es la definitiva No daré un solo paso atrás Eso querías, buscaste tu aventura Quedas tranquila Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Música Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi, te vi